De todas las flores, vos sos la mejor El multicolores, te elevas al sol Cada hidroscópico ser, te seguiré Junto a tu polen, me encontraré Y así yo estaré dentro de ti Y así yo sabré lo que hay en mí Honey, we close our eyes We're traveling through the sky Searching the green number nine Honey, we close our eyes We're traveling through the sky Searching the green number nine Now you come on Y así yo he estado dentro de ti Y así yo sabré lo que hay en mí Y así yo sabré lo que hay en mí Y así yo sabré lo que hay en mí